Bueno, la vida ha cambiado. La vida ha cambiado hace algo más de un año, a mi medio, porque antes mi novia, que llevamos a los 18 años de noviaza. Tenía mucho tiempo para mí. Sabía el momento de escoger las cosas. Me saca muchas sonrisas. La amo demasiado. Entonces, está feliz, nos hace felices. Antes, muy poco compartíamos. Tuvo la fortuna de ingresar a una compañía como yo. Adoro que estén en su trabajo, porque por esa experiencia, por decirlo así, me ha dado demasiadas cosas. Es una madre que no le interesa la hora en la cual tenga que levantarse para darle lo mejor a sus hijos. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mi amor. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá.